Sí, Atilio, dos consultas que siempre quedan como en el imaginario social. Uno, las cámaras no funcionan. Dos, ¿qué pasó con Alerta Tandil? ¿Funcionó o no funcionó? Vos recién hablabas de que todos los barrios hoy tienen la misma cantidad de cámaras. ¿Cómo está ese tema? ¿Funcionó Alerta Tandil? ¿Cuánta gente se la descargó? ¿Cuánta gente realmente la usa? Vamos por partes. Vamos por partes. El tema de cámaras, la verdad es que el tema de cámaras, en su momento hubo todo folclore, que parecía que ninguna cámara andaba. Que podía ser, que no funcionaba. No, nunca fue así. Las cámaras, también hay una... yo diría que peor que ese prejuicio es otro. Que es que supone que las cámaras pueden ver absolutamente todo lo que sucede. Y la verdad es que las cámaras pueden tomar un universo muy chico, incluso menor, que el campo visual del ser humano. Nosotros tenemos un campo visual de 180 grados. Las cámaras tienen un campo óptico de 60, 70 grados, depende de las tecnologías, las marcas, etc. A su vez, las cámaras tienen limitaciones que vienen de la luz, la luminosidad. No es lo mismo la cámara con luz diurna que luz nocturna. No es lo mismo si la encandila un auto de frente que no, si el alumbrado público, si una cartelería en la calle, la sombra de un árbol o el obstáculo que genera el arbolado público. Y obviamente no podemos talar los árboles de la vereda para que la cámara vea, digamos. O sea, hay un montón de situaciones en las que parece ser que la cámara tiene que resolver absolutamente todo. La cámara es un aporte importante desde el ámbito municipal, es un aporte importante. Muchas causas judiciales, muchos hechos se esclarecen, digamos, en función de los aportes que se hacen desde el centro monitoreo, pero obviamente tienen limitaciones como estas que venimos mencionando. Hoy en día tenemos 361 cámaras conectadas a red de fibra óptica, 9 cámaras autónomas que ha desarrollado el Instituto Pladema, de la Facultad de Ciencias Exactas, que les llamamos autónomas porque trabajan por fuera de conectividad de red de fibra óptica, trabajan aisladas, solas. Tenemos 9 en funcionamiento, son 361 y 9, 370. Y ya tenemos en funcionamiento cámaras en la zona de Vela, de Gardey, y en el camino rural de ingreso a Gardey, y el que liga Vela y Gardey. Y todavía nos resta la parte de la conectividad de esas cámaras con el centro de monitoreo. Hoy están haciendo documentación, o sea, registran y se van a hacer. No están viendo... No están pudiendo ser monitoreadas todavía. Las rurales. Las rurales. Eso está en desarrollo todavía, estimamos que pronto lo vamos a poder tener completo. Con lo cual vamos a estar llegando a unas 410, 409, 410 cámaras, cuando tengamos todo el circuito completo. En realidad las cámaras ya están funcionando en Vela y Gardey. Lo que hacen es almacenamiento. Si uno detecta o se sabe que hay una situación delictiva, violenta en alguna de las localidades, hay que ir hasta el centro de monitoreo que cada localidad tiene, digamos, y bajar las imágenes desde ahí. Lo que preguntaba Paula. Paula, bueno, tenemos turnos, digamos, el centro de operaciones trabaja con tres turnos de supervisor y operadores de centro de operadores de cámaras. ¿Que son policías o no? No, no, no. Son operadores. O sea, hay un nexo policial en el centro de operaciones, pero los que operan las cámaras no son policías. Es personal municipal, que ha ido siendo entrenado, digamos, para el trabajo específico. Y, perdóname, me perdí el... ¿Cuántas personas por turno miran las 370 cámaras? Sí, tenemos 14 personas por turno y tenemos el personal policial, diferenciado el personal que administra alerta Tandil y el supervisor. acedo. ¿Adiós?